Queridos amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros en este su espacio Toda Venezuela. Antes de entrar al segmento de la entrevista, queremos recordarles la etiqueta que está promocionando nuestro canal el día de hoy, a través de la cuenta arroba btv canal 8, allí la tienen en sus pantallas. Número al mano de hierro, protege al pueblo a propósito de todas las acciones que viene emprendiendo el gobierno nacional, acompañado de distintas organizaciones sociales, políticas en nuestro país para hacer frente a la situación económica que ha calificado el gobierno como de guerra económica. Veíamos ayer las incautaciones que se realizaron, por ejemplo, en la frontera, de manera especial, tal vez la más reseñada hoy por la prensa nacional, la que se realizó en el estado Táchira. Bien, vamos a comenzar con la entrevista de hoy, ya lo presentamos antes de ir a la pausa, el ministro Piero Alvarito, el ministro de Cultura y Jordana García, presidenta de la Fundación El Perro y la Rana. A propósito de un tema que, bueno, preocupa a la población y ha sido afrontado por el presidente Nicolás Maduro, el tema de la pacificación, seguridad, inseguridad, violencia, términos que se utilizan para, de algún modo, hacer referencia a una situación delicada en nuestro país. El próximo ocho ministros se va a presentar un plan de pacificación y entendemos que el Ministerio de la Cultura tiene una serie de aportes que realizar en función de esto. Buen día. Buenos días, buenos días. Sí, efectivamente, estamos asumiendo esa tarea orientada por el presidente Nicolás Maduro de convocar a toda la población a las propuestas que se generen a partir de cada uno de los sectores de la población. Nosotros nos enfocamos este fin de semana que pasó en una actividad que fue muy interesante, muy productiva y que además la vamos a dejar instalada como un espacio de comunicación permanente entre la comunidad cultural y las diferentes instituciones que forman parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Recordamos que hace un par de semanas, con la gran movilización por la paz que convocó el presidente Nicolás Maduro del Ministerio de la Cultura a través de la editorial El Perro y la Rana, realizó un foro ahí en la Plaza Bolívar, Cultura de la Paz versus Cultura de la Muerte, que estuvo el profesor Luis Brito García, el profesor Roberto Hernández Montoya, la poeta Daniela Seidman. Y ese foro, precisamente por la petición popular, lo llevamos el fin de semana que acaba, bueno, este fin de semana pasado, lo llevamos a todo el país. Se realizaron 49 foros en todos los estados. Participaron más de 3.000 compatriotas del sector cultural, artistas, cultores, artesanos, historiadores, filósofos. Y de allí se recabó un importante número de propuestas orientadas al tema de la pacificación. La inmensa mayoría de las propuestas están orientadas al tema de la organización popular y la formación. A la formación de la comunidad, a la formación de las maestras, de los maestros, de los docentes, a la formación de periodistas, a la formación, bueno, incluso a la formación y la sensibilización a los policías, a los jueces. Un gran número de las peticiones y de las propuestas está orientada en ese sentido. Nosotros entregamos esa propuesta ya a la vicepresidencia social, al presidente Nicolás Maduro, para que sean desde la propuesta que la comunidad cultural entrega a este plan de la pacificación. Pero no termina aquí, eso no debe terminar aquí. Nosotros asumimos compromisos con los compañeros, colegas, músicos, artesanos, artistas plásticos, cineastas, escritoras, escritores, para generar o mantener esos espacios de foro como un permanente debate para estudiar y reflexionar sobre el tema de la violencia. Porque es un tema, como bien lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, no es únicamente un problema policial, sino que tiene un gran componente vinculado con el sistema de valores y de allí entonces es un problema cultural que nos compete a todos y a todos los venezolanos, no solamente el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, sino bueno, pero bueno, sí, efectivamente el Ministerio del Poder Popular para la Cultura asume la responsabilidad y abre estos espacios permanentes para la reflexión en este sentido. Nosotros anunciamos también y asumimos ese compromiso de que en las 30 instituciones del Ministerio del Poder Popular para la Cultura se abren espacios para que desde las diversas ópticas, la danza, el teatro, la música, la historia, la filosofía, la literatura, el cine, desde la amplitud del pensamiento desde las artes, nosotros podamos reflexionar sobre el tema de la cultura de la violencia. Si es algo innato al ser venezolano, si es una cultura o un uso importado, bueno, si se legitima eso a través de los medios de comunicación, si lo estamos legitimando en espacios públicos, es decir, un gran debate, un gran debate nacional sobre el tema de la cultura de la violencia y la cultura de la paz, una gran movilización de la comunidad cultural para tratar el tema, reflexionar, sistematizar esas reflexiones, profundizar en investigaciones que tienen también años en marcha, profundizarlo, publicarlo, y desde la perspectiva de las artes, desde la perspectiva de las culturas, proponer estrategias, líneas, orientaciones, que permita, bueno, transformar este aspecto de la cotidianidad que nos aqueja a los venezolanos, pero que no es un problema único y específico de Venezuela ni de la revolución bolivariana, es un problema mundial, el tema de la violencia, porque es la decadencia de los valores del capitalismo. Entendiéndolo así, entendiéndolo como un problema cultural, uno se preguntaría, preguntaría a Jordana, por cierto, ocho años cumple hoy la Fundación El Palo de la Rana, hay una serie de actividades, sobre ellas vamos a conversar un poco más adelante, pero le preguntaría, entendiendo que se trata de un problema cultural, de qué modo, digamos, la actividad cultural que se genera en el país puede tener un impacto en la reducción de esa situación. Es decir, más allá de lo que implica el prevenir, ¿no? Un joven que probablemente sea partícipe de hechos culturales, tenga, digamos, alguna garantía de una vida distinta al de la violencia. Ahora, para quienes ya están en el mundo de la violencia, para quienes están inmersos en ese mundo, el presidente Nicolás Maduro ha dicho, bueno, le extendemos nuestra mano solidaria. La cultura, digamos, ¿cómo juega en esa mano solidaria para quienes hoy sí están delinquiendo en el país? Jordana, buen día. Buen día, gracias. Bueno, sin duda la cultura es un espacio, es una plataforma para que las personas protagonicen la vida en sociedad, la vida en colectivo, se manifiesten, se pronuncien. Les permite decirse, así sea en canciones, en bailes, en grafitis, en pintura. Es una forma para que, de alguna manera, la participación sea garantizada, ¿no? Porque muchos de estos jóvenes han sido invisibilizados, han sido también abandonados por las políticas sociales de la Cuarta República. Y, bueno, a partir de la revolución, primero se les garantiza ahora educación, salud, y además participación cultural como una forma de protagonizar sus propias vidas, ¿no?, en colectivo, en su comunidad, en sociedad. Y la cultura, pues, juega un papel importantísimo, ¿no?, como herramienta de liberación. Claro. Ahora, ministro, uno habla de la gente, de las personas que puedan estar en el mundo de la violencia, pero más allá de eso, en nivel general, uno observa, uno puede apreciar en las calles, sobre todo, tal vez es más notable en las ciudades, ¿no? Una especie de conducta violenta que a veces se desarrolla en quienes, bueno, son personas decentes, honestas, pero la misma dinámica, tal vez, de la ciudad, del día a día, de la cola, genera toda una conducta, digamos, que puede ser violenta en determinado momento y son potenciales, o potencian acciones incómodas en determinados momentos. ¿Cómo afrontar esa realidad también? ¿Cómo atacar allí? ¿Cómo promover una conducta distinta? Bueno, precisamente, de eso es de lo que se trata, de encontrar esas vías, ¿no? Las artes, las culturas, como bien lo expresó Jordana, son espacios para generar conciencia sensible, ¿no? La conciencia que viene de todo el proceso del conocimiento, de la formación, del saber, y la sensibilidad que nos permite transformar la realidad, la cotidianidad en la que estamos inmersos, ¿no? Hay un sistema de valores que se han instalado en nuestras sociedades por más de 500 años y que tiene que ver con el egoísmo, que tiene que ver con el racismo, que tiene que ver con el sexismo, que tiene que ver con la fractura de la familia como sustento moral, como sustento ético, ¿no? La explotación del trabajador, la explotación de la trabajadora, la exclusión económica, la exclusión social, han sido mecanismos que la cultura del capitalismo ha instalado para fragmentar a la sociedad, para subordinar cualquier posibilidad de insurgencia del pueblo organizado para transformar la realidad. Y allí la violencia es una herramienta de este modelo cultural opresor que está orientada, la violencia, esta herramienta, está orientada a inocular el terror como un mecanismo adicional de desarticulación, de desmovilización, ¿no? Y bueno, y hemos visto cómo este modelo cultural viene siendo legitimado a través de los medios de comunicación, no solamente de la televisión, libros, películas, todas las artes del gran Ministerio de la Cultura, del imperialismo, ¿no? La gran industria del entretenimiento, que llaman. Y esto efectivamente va modelando conducta, esto va generando crispación, esto va haciendo que nos veamos prácticamente como solos, abandonados en el mundo, ¿no? Y esto genera, bueno, esa crispación que tú dices, que personas, digamos, profesionales, con, bueno, con una formación, con facilidades, digamos, que nos veamos en la vida, puedan puntualmente tener inclinaciones violentas, reacciones violentas, etc. Ahora, esto nosotros lo tenemos que atender desde el origen, ¿no? Y esto tiene que ver con profundizar todos los esfuerzos que ha venido realizando la Revolución Bolivariana en estos 15 años, que no son pocos, ¿no? Para transformar ese modelo cultural, para transformar al hombre, desde, bueno, desde la niñez, ¿no? Bueno, a profundizar en ese proceso de formación de valores vinculados con el humanismo, con el amor, con la solidaridad, con la participación, y generar la conciencia necesaria para entender que somos parte de una colectividad que, si bien hay orientaciones donde pone al hombre y a la mujer, el ser humano, como un animal violento desde su naturaleza, también tenemos que comprender que tenemos millones de años conviviendo, siendo sujetos de manadas, ¿no? Y gracias a esa organización a que nuestros ancestros lograron organizarse y conformar familias, grandes familias, familias extendidas, somos hoy la humanidad. Y desde esa perspectiva tenemos que entender que nuestra esencia es una esencia de ser social, de ser pacífico, de haber podido construir una de las energías más maravillosas del mundo, que es el amor. Entonces, sobre la base del amor, sobre la base de la solidaridad, nosotros tenemos que avanzar en instalar este nuevo sistema de valores que propone la revolución como una forma de relacionarnos desde la paz y desde el amor. Es un trabajo que no es solamente del gobierno bolivariano, que no es solamente de las instituciones del Estado. Es un trabajo en el que tenemos que empeñarnos todas y todos y comenzar, bueno, por la descolonización de la propia individualidad. En la búsqueda de esos orígenes, de las situaciones que promueven violencia y de las propuestas que pueden combatirla, el caso, por ejemplo, de la lectura juega un papel. La fundación ha venido impulsando tal vez documentos, investigaciones que puedan ser publicadas para un poco comprender la situación y buscar soluciones. Jordana. Sí, así es. Bueno, el Perú y la Rana junto con todas las instituciones que hacen vida a la plataforma del libro y la lectura en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, estamos trabajando por que la lectura más allá del libro sea un hecho cotidiano que genere debate, reflexiones y que genere también una nueva emotividad, una nueva identificación con las relaciones sociales cotidianas. Creemos que el libro puede generar también ese entusiasmo por la vida y esa valoración por la vida de los otros y por la convivencia armónica. Estamos trabajando orientados por ese derrotero y bueno, son muchas las opciones que tenemos para los lectores y las lectoras para acercarse. Para los niños y niñas puntualmente, ¿qué hay? Que digamos, está orientado en ese camino de la búsqueda de una realidad de paz. Así es, así es. Y bueno, tenemos varias opciones de libros para niños y niñas y sobre todo también de talleres, de actividades recreativas, un poco para que ellos además sean partícipes y productores. Ahorita estamos trabajando también en libros que los mismos niños escriban y construyan para escucharlos también un poco aprender de la sabiduría de los niños y los jóvenes. Así es. Bueno, vamos a seguir conversando acerca de estos temas pero nos corresponde a esta hora establecer una pausa. Seguiremos con el Ministro de Cultura y la Presidenta de la Fundación El Perro y la Rana tenemos que establecer un corte recordándonos la etiqueta que hoy promueve nuestro canal Mano de Hierro Protege al Pueblo numeral Mano de Hierro Protege al Pueblo ya lo tienen en sus pantallas recuerden nuestra cuenta arroba BTV Canal 8 en las redes sociales hacemos una pausa y ya venimos con más. De 49 minutos de la mañana continuamos con el segmento de la entrevista hoy conversando con el Ministro de la Cultura Fidel Valvarito y la Presidenta de la Fundación El Perro y la Rana Jordana García. Ministro, hay algunos comentarios de la gente que nos sigue a través de las redes sociales por aquí escribe Paula González dice en el Estado de Sucras ese año salió una promoción de la Misión Cultura están sin hacer nada ¿qué pasó con eso? Pregunta tema de la Misión Cultura de la Misión Cultura por aquí también escriben desde el Estado de Aragua dice saludos al Ministro de la Cultura de Ositos Gaiteros de Carora de Estado Lara Patrimonio de la Cultura en la ciudad un abrazo para el Ministro Muchas gracias Bueno, no, fíjate son 17.000 egresados de Misión Cultura muchos de los compañeros están en cargo de dirección en las gobernaciones en las alcaldías en el tema de la cultura uno de nuestros viceministros es egresado el profesor Omar Vielma es egresado en la Misión Cultura bueno, vamos a ver dónde están esos compañeros que están fuera de actividad y vamos a incorporar permanentemente estamos ahí en contacto y poniéndole tareas Claro ahora el trabajo que viene realizando el gobierno de abrir estos espacios para el fomento de una cultura distinta digamos cuál es la garantía de la continuidad de los proyectos que se asumen es decir que las actividades las iniciativas distintas que se vienen realizando tengan una permanencia real en las distintas comunidades bueno, lo tenemos ahora lo asumimos ahora que conformamos el Estado Mayor del Ministerio del Poder Popular para la Cultura lo asumimos y bajamos la línea como un vector fundamental de la gestión del Ministerio del Poder Popular para la Cultura es decir comentaba en el segmento anterior que estamos creando espacios para estudio equipos de estudio en cada una de las instituciones y en el propio ministerio yo formo parte de uno de esos equipos de estudio con intelectuales con bueno, están ahí vinculados antropólogos sociólogos filósofos historiadores para bueno mantener el tema de la cultura y la violencia como un tema como un problema a tratar desde el Ministerio de la Cultura y para proponer soluciones y eso además hemos venido asumiendo el compromiso en esta serie de actividades que hemos venido realizando en estos foros nacionales que hemos estado realizando en cada uno de los estados de dejar espacios permanentes uno de ellos por ejemplo la librería perdón la tienda de la red de artesanía de la Plaza Bolívar allí todos los jueves vamos a estar en la tarde recibiendo propuestas y generando un espacio de foros de parlamentarismo de conversación de intercambio de ideas eso fue un compromiso que asumimos ahí con el colectivo de artesanas y artesanos que se dieron cita el viernes pasado y que entregaron sus propuestas muy interesantes propuestas para el plan de pacificación de allí además asumimos con ellas y ellos recibir este jueves en la tarde de hoy por cierto las propuestas de planes de formación en el tema artesanal para realizarlo en las escuelas donde bueno de la comunidad donde ellos habitan para que ellas y ellos se transformen en facilitadores dentro de la escuela y avanzar en esa propuesta que ya ha anunciado el ministro Héctor Rodríguez de abrir la escuela como un espacio a la comunidad de abrir la escuela fuera del horario académico para que se transforme en un espacio para el encuentro de la comunidad y bueno ya tenemos algunos planes pilotos la idea es que hoy se construya una propuesta nacional que le podamos elevar al ministro Héctor Rodríguez con el tema artesanal pero eso va a suceder con la música eso va a suceder con la danza eso va a suceder con la literatura eso va a suceder con el teatro con todas las disciplinas del arte para bueno generar una dinámica distinta en las escuelas en los liceos que permita bueno una aproximación al hecho del arte como un instrumento de sensibilización y de transformación de la conciencia hacia una conciencia una conciencia sensible precisamente claro volviendo al tema de los encuentros que se realizaron y en función de los cuales se van a realizar o se realizaron ya una serie de propuestas del presidente Nicolás Maduro el tema de la sensibilización mencionaba bueno del ciudadano del policía como se plantean como se plantea desde los cultores los movimientos culturales esa sensibilización es decir que medidas concretas pueden empezar a ejecutarse para cambiar la realidad y la conducta Jordana bueno en principio actividades de calle así como se han venido haciendo estos foros que fueron 49 este fin de semana en todo el país hoy por lo menos tenemos una jornada de mesas de trabajo con colectivos juveniles que va a continuar haciéndose durante todo el año por todo el país la idea es sobre todo escuchar escuchar a los colectivos al pueblo organizado y recabar sus propuestas sus necesidades sus aportes y construir juntos una cultura de paz una política cultural que fortalezca los valores positivos de los venezolanos y las venezolanas ¿cuáles podrían ser los elementos que más influyen en el joven particularmente? bueno uno se lo mencionaba en este video al ministro uno ve las cárceles por ejemplo del país y es triste ver como la gran mayoría de los que se observan son personas muy jóvenes en el joven que digamos en el caso de Venezuela es una juventud tan diversa que se expresa de maneras tan diversas ¿cómo influir allí de manera particular? ¿hay alguna estrategia orientada justamente al joven? bueno hay varias propuestas que va a lanzar el presidente en el plan nacional de pacificación pero efectivamente es decir el uso del tiempo libre de nuestra juventud de nuestras niñas de nuestros niños yo insisto con el tema de las niñas y los niños porque son los próximos jóvenes y efectivamente son los jóvenes los que están protagonizando porque son víctimas y victimarios la inmensa mayoría de en esta bueno en esta etapa en este proceso de 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 la cultura de la violencia instalada como una forma de relación dentro de las sociedades contemporáneas ¿no? porque yo insisto que no es un problema solamente de Venezuela ¿no? entonces sí efectivamente el uso del tiempo libre bueno desde el Estado estamos desde la revolución bolivariana proponiendo ¿no? esa transformación de las instituciones educativas lo hemos estado conversando mucho en la vicepresidencia social la transformación de las instituciones educativas en un centro en centros culturales donde los jóvenes puedan tener algunas herramientas adicionales del currículo este formal por ejemplo el tema de la artesanía es un oficio ¿no? es un oficio y sería ya una herramienta laboral más allá de la expresiva y de la artística ¿no? la por eso tanto énfasis las artesanas los artesanos en provocar como en generar dentro de la formación de nuestras escuelas de nuestros liceos espacios para la actividad artesanal que estén orientados a formar a los muchachos a las muchachas a las niñas a los niños pero también a los padres de estos muchachos de estas muchachas actividades para toda la familia en ese sentido bueno el uso del tiempo libre como tiempo digamos para en actividades que sean liberadoras en actividades que propendan a la organización a entender nuestra identidad a reconocer nuestras manifestaciones tradicionales a reflexionar sobre el tema de la legitimación de la cultura de la violencia a través de la música a través de las modas a través del cine orientar y formar para decodificar el discurso audiovisual por ejemplo es una de las tareas en las que estamos también desde la Cinemateca Nacional para que ese discurso que viene a través de las películas a través de las telenovelas a través bueno de la televisión pueda ser debidamente decodificado tengamos las herramientas para entender cuando nos están manipulando cuando están tergiversando la realidad y cuando hay digamos un discurso de la violencia ofensivo del racismo de la discriminación en todos en todos sus sentidos entonces bueno es una batalla compleja hay la intención desde el estado del gobierno bolivariano de asumirlo con energía con énfasis poniéndolo además en el primer como primer objetivo de la gestión desde el ministerio de la cultura estamos todos sensibilizados y conscientes de que tenemos responsabilidad fundamental no solamente en la generación de los contenidos sino en generar los espacios para la reflexión y la construcción de soluciones y vamos a dar la batalla y estoy seguro que este pueblo el pueblo glorioso de Bolívar el pueblo glorioso del comandante eterno Hugo Chávez va a vencer esta lucha en contra de la violencia y vamos a instalar la hegemonía de la paz y del amor ya nos quedan pocos segundos pero no quisiéramos dejar de mencionar las actividades a propósito del aniversario de la fundación ocho años ya ocho años haciendo libros bueno los invitamos a todos esta tarde en el parque Ezequiel Zamora en lo que conocemos como el Calvario un espacio recuperado por la revolución vamos a estar en la mañana dando unas jornadas de debate de reflexión sobre el papel del libro y la lectura con colectivos juveniles que hacen vida en la Gran Caraca luego en la tarde vamos a tener un conversatorio con los voceros de las mesas que van a traer los resultados de este debate y el ministro Fidel Barbarito el ministro del Poder Popular para la Juventud y el ministro del Poder Popular para la Educación y bueno la comunidad invitada luego vamos a tener un recital de poesía se van a repartir algunos libros ya es la cosa más festiva más bonita porque bueno recordemos que esta es una editorial que se ideó por el comandante Chávez nacida en revolución y que ha democratizado el libro hemos editado más de 4.000 libros 6 millones de ejemplares en todo el país y los invito bueno a leer a leer leer y leer agrega al ministro rapidito muy rápidamente es una jornada para la juventud para que todos los creadores las creadoras que están vinculados con el tema del arte y no solamente de la literatura participen desde las 10 de la mañana vamos a estar allí convocados y convocadas cuatro mesas de trabajo el libro y la comuna el libro y la paz el libro y la lectura y el libro y la promoción de la lectura y la promoción de la lectura muchísimas gracias ministro del poder popular para la cultura Fidel Barito y Jordana García la presidenta de la fundación el perro y la rana 8 de la mañana nos corresponde despedirnos vamos a ver mañana a partir de las 7 nuevamente la señorita Jessica Salazar se despide por allá o nos despedimos nosotros por aquí nos vemos mañana